Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal pero el vídeo de hoy es especial, ¿por qué es especial? porque vamos a hablar del especial, gente ¿qué significa que vamos a hablar del especial? este es el vídeo informativo del directo que haremos este sábado, gente, este sábado que es 30 de enero a las 23 horas hora de España ¿por qué es especial este directo? si todos los sábados a las 23 horas hora de España hacemos directos este es especial porque es el directo 5000 suscriptores, gente, así como lo escuchan estamos por llegar a los 5000 suscriptores y el día de los 5000 suscriptores haremos un directo especial 5000 suscriptores, ¿sí? eso de lo que estamos hablando ¿qué quiero decir con esto? que por la cantidad de suscriptores que faltan para llegar a los 5000 ¿sí? y las estadísticas que youtube estudio dice me está diciendo que para el sábado a las 23 horas hora de España ya seremos 5000 y como ya seremos 5000 haremos el directo, gente, el especial ¿qué va a haber en el especial 5000? de todo, gente, de todo el especial 5000 va a tener, por ejemplo, por ejemplo, escuchar bien, escuchar bien esperen que me voy a acercar para decírselos al oído esto es alta tecnología, gente va a haber sorteo va a haber sorteo, gente entre tú y yo te lo digo, ¿eh? entre nosotros dos va a haber sorteo, gente pedazo de sorteo el mejor sorteo de lo que llevamos en el canal, gente ¿sí? no les puedo decir nada me alejo por eso porque no les puedo decir más, gente pero entre tú y yo va a haber sorteo aquí, aquí, en el canal el historedo, gente sábado, 23 horas hora de España especial 5000 suscriptores ¿qué más vamos a tener? comunicación entre ustedes y yo leeremos el chat, pondremos algo de música brindaremos entre nosotros por este gran crecimiento del canal gente, que vuelvo a repetir gracias a todos y todas ustedes, estamos llegando a los 5000 y no lo puedo creer ¿por qué? porque cuando arrancamos con esto éramos 50 y ahora estamos llegando a los 5000 miren la alegría que tiene el calamar está ladrando por ahí porque escucha la palabra 5000 suscriptores y el calamar se emociona y ladra festejándolo, gente festejándolo así que, nada, gente como siempre los espero a todos sábado, 23 horas aquí, aquí, aquí en el canal el historedo, gente aguante Platense aguante el calamar aguante Aldo el Aldeano aguante Can Cerbero aguante Dimashin y aguante toda la música esa tan linda que tenemos en el canal va a haber un especial espectacular gente y vuelvo a repetir ahora me voy a acercar yo no, la cámara me acerco yo porque es más fácil verás, así va a haber sorteo, gente ¿cómo participar? ¿cómo participar en el sorteo? como siempre, gente como siempre dos cosas, gente la primera tienen que dejar un comentario en este video como digo siempre, gente en este video en este video en este video gente un comentario aquí en este video lo que ustedes quieran comentario la segunda suscribirse al Instagram del canal como siempre los que ya están suscritos no pasa nada ya están suscritos pero los que no tienen que suscribirse porque si no no ganarán soy de Platense 76 ese es el Instagram del canal soy de Platense 76 dejaré el enlace en la descripción en el comentario perdón que antes había dicho mal en el comentario si o si tienen que ponerme el nombre de ustedes en Instagram con el Instagram que se han suscrito en el canal si si ya están suscritos de antes no importa en el comentario me lo tienen que dejar igual porque yo tal vez no me acuerdo como se llaman en Instagram entonces en el comentario me ponen ya estoy suscrito al Instagram y mi Instagram es y me dejan el nombre de ustedes en el Instagram con el que se han suscrito al Instagram del canal que es soy de Platense 76 si y luego el comentario que quieran Elis que gran canal que tenés Elis que tarado que sos Elis como me haces reír lo que ustedes quieran aguante Platense aguante el calamar lo que quieran si pero dejarme el nombre de su Instagram suscribirse al Instagram y dejar mensaje en este video gente como siempre son las normas de siempre tenemos el Twitter también el Twitter es soy de Platense así sin el 76 soy de Platense el Twitter si quieren suscribirse al Twitter y dejármelo en el comentario también se suscriben al Twitter y también acuérdense que en el Twitter siempre llega la notificación cuando subo un video siempre siempre de los videos al Twitter llega la notificación así que también ahí están informados así que nada más así que así que así que así que siempre repito todo 25 veces porque quiero que quede claro gente dejar comentario en este video dejar comentario diciendo ya me suscribí al Instagram mi nombre en Instagram es tal y me dejan soy de Platense 76 ese es el Instagram dejaré en los comentarios como tienen que hacer para participar y dejaré en los comentarios el enlace al Instagram gente y nada más y eso sí no olvidarse nunca de que Platense es la hinchada más fiel del fútbol argentino gente nada más nos despedimos los espero a todos sábado 30 de enero 23 horas hora de España nos vemos todos aquí en este canal en donde va a ser si no gente les mando un saludo muy grande aguante Platense y aguante todos ustedes gente nos vemos gracias gracias